Bueno, señores, y me encantó el comentario que hizo Fabel Inmaculada, no sé si a ti, Maite. Claro que sí. Sobre toda la partecita donde ella dice que quiere arreglar las escuelas, sobre todo la de ella. Parece que tiene algunos desperfectos por ahí. Se merece un bien por ti ella, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno, señores, y marzo es un mes que definitivamente lo asociamos a la mujer y debe ser motivo de alegría para todas las mujeres que visitan las instalaciones de la maternidad La Alta Gracia. La inauguración del área de imágenes de este hospital es definitivamente un hecho trascendental que optimizará los servicios de este centro asistencial público. La gran importancia de esto es que contribuirá a reducir la mortalidad materna en el país. Este es un gran aporte al sistema de salud de la maternidad y es bueno recordar que en esta, al igual que en otras maternidades del país, funciona el servicio Misigüeña del despacho de la primera dama para transportar a las parturientas que no pueden pagar un taxi hasta la puerta de sus casas. Así es, y es muy difícil ver en la Máximo Gómez como antes, en el medio del sol picante, a las mujeres con sombrillitas tomando carros públicos para transportarse de manera incómoda junto a sus criaturitas recién nacidas y así llegar a sus hogares. Eso es gracias a Misigüeña, pero vamos a ver qué nos tiene Junior Peña, quien estuvo por la inauguración del área de imágenes de esta maternidad. Adelante, Junior. Mujer, hoy es el mejor momento para realizarte tu estudio para la prevención de cáncer de mamas. Hoy, gracias al despacho de la primera dama, la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia cuenta con una nueva área de imágenes para la prevención de esta enfermedad. Conozcamos la historia. El despacho de la primera dama integró la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia al programa Hoy es el mejor momento con la remodelación de la planta física de la unidad de imágenes del centro de salud y la entrega de un mamógrafo que servirá como instrumento de análisis y diagnóstico del cáncer de mamas. Y justo en las vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues consideramos oportuno el poder hacer esta entrega a la mujer dominicana, sobre todo a la mujer de escasos recursos, para que puedan cuidarse, para que puedan atenderse, para que tengan la oportunidad de preservar su vida por su bien y por el de su familia. Con la integración de uno de los centros con mayor demanda en Santo Domingo, se amplía el alcance del programa de prevención de cáncer de mamas, hoy es el mejor momento, que desarrolla el DPD y que tiene como objetivo principal crear conciencia sobre las implicaciones de esta enfermedad, enfatizando primero en la prevención y luego en la detección temprana para salvar vidas. El Banco Popular Dominicano se siente muy complacido con el hecho de haber contribuido con la iniciativa de su excelencia, doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República Dominicana, mediante la donación de los equipos de diagnóstico y revelado de placas de este centro de imágenes, que hoy queda formalmente inaugurado en las instalaciones de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Con respecto a este programa que lleva a cabo el despacho de la primera dama para la prevención del cáncer de mama, es una gran obra, es una obra de bien social. Son muchas las mujeres, sobre todo en edades jóvenes, que podrían en estos momentos estar padeciendo de un inicio de cáncer de mama. Sin embargo, con esta medida tomada por el despacho de la primera dama, que dirige la doctora Margarita Cedeño de Fernández, se está haciendo una obra de bien social. Una obra de bien social porque no todo el mundo, las mujeres, pueden tener acceso a las imágenes que hay que hacer para la detección precoz del cáncer de mama. Los trabajos de remodelación abarcaron toda el área física del Departamento de Imágenes de la Maternidad, que incluye rayos X, consultorio, recepción, cuarto oscuro para el revelado de placa, densitometría ósea y área de mamografías, donde se instaló el mamógrafo donado por el Banco Popular Dominicano, en apoyo a la campaña. A partir de ahora, todas las pacientes de la maternidad La Altagracia tendrán acceso gratuito a realizarse este importante estudio. Para hacer la cita, las interesadas solo tienen que llamar a asterisco 462 del Centro de Contacto Gubernamental. Muy bueno, excelente, porque es bueno para nosotras las mujeres que no tenemos recursos para hacer no esto cada cierto tiempo, que manda anual. La unidad de mamas, como usted dijo, es importantísimo, ya que en estos tiempos, toda mujer, luego de los 40 años, debe de hacerse anualmente un chequeo de mamografía y zona mamografía complementaria, para saber que no, que esté sana y como prevención sobre el cáncer de mama. Pues es una ayuda que está dando el despacho de la primera dama, porque hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de ir a pagar a clínicas y me parece que está correcto lo que está haciendo ella, va por buen camino. Es muy importante, yo lo veo así por la sencilla razón de que son muchas, la madre, que hoy en día padecen de ese tipo de enfermedad, como usted puede ver, son muchas las que están careciendo y es un programa que yo lo veo muy bueno. Bueno, representa algo muy bueno, porque en realidad van a ayudar a la mujer que tenga cáncer y está muy bien el programa, muy bueno y es una bondad de la señora del presidente que le da a toda mujer. Para mí es muy, 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 pero muy importante, ¿sabes? Porque por lo menos cuando yo llamé para la cita, me quedé sorprendida porque encontré que aquí también ya tenían un centro, o sea que en cuestión a la prevención del cáncer, esto es magnífico, esto es algo, también el apoyo, la ayuda que están dando, o sea que para mí es muy significativo en el sentido de que antes tú tenías que irte a una cita larguísima, o pagaron una cantidad de dinero, ahora que te dan la ayuda, te dan el apoyo y sobre todo que te van a prevenir de una enfermedad que es incurable al momento de que no se destete a tiempo. Muy bueno, muy beneficioso para nosotras las mujeres, que ahora estamos muchas padeciendo de cáncer, muy beneficioso para todas nosotras, muy bueno. A mí me parece que nos beneficia en todo, en todo, en que si salimos con algo, como ella dice, podemos tener esperanza, aparte de la esperanza que podemos tener de seguir viviendo, en lo económico nos ayuda mucho. Desde que inició el programa en octubre del 2006 hasta la fecha, a través del asterisco 462, se han atendido más de 155 mil llamadas, más de 39 mil mujeres han concertado su cita y unas 37 mil se han realizado su mamografía. Hoy es el mejor momento, tiene presencia permanente e ininterrumpida en 12 centros de salud a los que hoy se une esta maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia.